Como pueden ver estoy haciendo unos deliciosos camarones Chequen el dato Ya nada vamos a esperar que hiervan Tienen que ser menos de 5 minutos Porque si no se ponen duros los camarones Después les vamos a estar pasando una receta Para que más o menos Era una idea Este No hombre no Checale a ver el arroz por favor Si está amable Ahí está Ahí la llevas Bueno ya nada más que se hierva un poquito y ya quedaron Después les voy a pasar la receta Como se hacen estos deliciosos camarones Se llaman camarones pasados de lanza Ok Bueno Ya después les vamos a pasar Les vamos a estar dando información De como más o menos Este Como se Me arriba como se me queda viendo mi esposa Que se queda bien picada como guiso yo Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Estamos Este Compartiendo